La más taquillera de la historia del cine mexicano. No, no, es que la película es muy divertida, pero luego además, joder, parecís como el Rey Miras, porque luego hiciste una serie muy divertida, yo me descojo nada de la risa, es la de Club de Cuervos. Club de Cuervos me pareció una obra de verdad literalmente genial. Además que hay un pozo ahí con el tema de la corrupción en el fútbol, o sea, no lo toca de soslayo, ¿eh? No, sí, sí. Pero luego los guiones son muy divertidos, los actores están todos muy bien. Muy bien, sí. Esa historia es muy bonita. Se acababa de morir Buzz Allen, que era el presidente de los Lakers y el dueño del Club de Básquetbol Los Lakers de Los Ángeles. Gran equipo. Históricamente, entre los tres, históricamente, de más torneos ganados. Se muere el señor y se empiezan a agarrar a madrazos la hija y el hijo, los herederos. La historia del Club de Cuervos. Sí. Y ahí nació la historia. El compañero de cuarto de Gary en la universidad, comiendo a nivel totalmente informal, absolutamente informal. Dice, oye, Gary, en México, en el fútbol, ahí así como Buzz Allen, dice Gary, hijo, yo de fútbol no sé mucho, pero digo, sí que está Emilio Azcárraga y el del Pachuca, algo así. Y ahí empezó la plática para Club de Cuervos. Paralelamente, Netflix nos... Bueno, yo no tuve nada que ver, yo me hago un lado. Le habla a Gary y le habla a Mark. A ver, chatos, queremos hacer con ustedes, nosotros los nobles en serie. Y le dijimos, no, gracias. No es lo mismo. No, gracias. Bueno, ¿qué quieren hacer? Lo que quieran, nos gustan ustedes. Y terminó una relación maravillosa. Y ahí fue lo del Club de Cuervos. Qué maravilla. Fuimos la compañía, esto ya es historia, la primera compañía internacional que coprodució con Netflix en todo el mundo. Qué maravilla, qué maravilla.